Irma, es que yo lo he leído en el periódico, me parece que su reina es censado, según lo que pertenece a su reina de distrito 8, alrededor de 21.000 personas, dice. Sí, eso ya estaba de hace, porque en el 2005, a día de hoy yo no sé exactamente, en el 2005 el censo marcaba 19.000 y pico casi los 20.000. Yo creo que desde el 2005 a hoy hay muchas más, no sé exactamente cuántos, y creo que en el censo, que lo tengo que confirmar, no está San Julián y Guadalmar. ¿Y eso? Igual que tampoco figura, por ejemplo, para los médicos, porque ellos pertenecen al Centro de Salud de Puerta Blanca. ¿Ah, sí? O sea, que hay muchas cosillas que todavía están ahí. Y a lo mejor para la policía local, por ejemplo, tiene que prestar servicio alrededor del local de distrito 8.000. La policía local ha prestado servicio al distrito completo. Ahí está el tema. Al distrito completo. Al distrito el tema. Sí. ¿Hay algo que sigue funcionando? O se ve, no sé si el humo, el polvo, canteras, ¿cómo va el tema? Mira, las canteras siempre están funcionando, aunque mucha gente, incluso desde las que corresponden a Minas, de la Junta de Andalucía, no sabía que la cantera de Churiana estaba funcionando. Nosotros, junto con la Asociación Viñas de la Sierra, porque es la más afectada, que son los que viven allí, cuando empezaron, sobre todo ya con el tema de la hiperronda, aunque nosotros siempre hemos trabajado, desde que abrieron el camino que abrieron para sacar cuando la obra del puerto, que se nos prometió que cuando el puerto se hiciera, se cerraba ya la cantera, ya no se sacaba más. Al final todo ha sido, la cantera sigue ahí. Sigue comiéndose el terreno que ya no es de la cantera. Se ha comido un montón de terreno municipal que el ayuntamiento no ha recibido nada a cambio porque se lo ha ido comiendo, comiendo, comiendo. Y juntamente con los vecinos, esto, cuando empezaron a hacer la hiperronda, tú sabes que fue cuando tuvieron las explosiones, que algunas casas se cayeron y tal, empezamos a mover un poco más. Estuvimos también en el pleno con algunas asociaciones de aquí de Churiana, que yo creo que fue la primera vez que algunas asociaciones nos reunimos juntas y fuimos con un tema junto, que a mí eso me parece importante, ¿no? Y seguimos ahí porque no hay licencia, pero la cosa está emocionada en el aire y ahora la verdad es que está tirando del tema más la Asociación Viñas de la Sierra. Ahora han buscado un abogado que es el que ha conseguido cerrar una de las canteras de Labrín de la Torre y nosotros pues estamos apoyándolo en todo lo que desde la parte nuestra podemos y estamos intentándolo y porque la verdad es que la cantera se ha comido ya. Bueno, lo que no, bueno, mucho más de lo que usted tenía que haber comido. Y es una pena, yo subí hace poco y cuando vi cómo estaba aquello, aparte de que tiene cerrados los caminos que siempre han estado abiertos, caminos públicos, donde nosotros siempre hemos ido a los Pinos del Coto, ellos los tienen cerrados con cadena para que no se pueda pasar, que también lo hemos denunciado nosotros, que eso tiene que estar abierto, aunque esté la cantera, los caminos públicos son caminos públicos que ellos no lo pueden cerrar para su beneficio y entonces ahí seguimos todavía intentando que parece ser que hay posibilidades de que se cierre. Irma, no te dejamos en paz. Yo no sé tu mente, es un archivo increíble. Porque ahora le pregunto por otra cosa diferente y porque son temas que es candente, que a la gente de Churriana, temas globales. Sí, es que nosotros movemos temas globales. Que es interesantísimo. Entonces, tú te mueves en un puesto muy crítico en cuanto está en el ojo del huracán, o sea, está en medio del poder establecido, administración y el pueblo. Es verdad. ¿Cómo te la arreglas? Eso es verdad. Pues yo no sé, yo creo que es que esas cosas van con la persona, ¿no? Un poco más así. ¿Verdad que sí? Yo sí, yo creo que es que lo tiene... No, está muy preparada y está en buenas manos la asociación de vecinos, nuestra asociación. Porque ahora le preguntan la subida del agua, pero no la subida del agua del río cuando se desborda. No, esa no. Sino de los contadores. Sí.